El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tagna, Aldo Fuster, participó del encuentro Compromisas de Tagna con el Clima, exponiendo la necesidad de mejorar el uso del agua. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tagna, Aldo Fuster Ocaña, participó del encuentro Compromisas de Tagna con el Clima, exponiendo la necesidad de mejorar el uso del agua. La sesión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, en donde Fuster manifestó que si el cambio climático se da como se estima, la temperatura aumentaría uno o dos grados, y que la más afectada sería la zona sur del Perú. Y si el cambio climático se da como se estima, que aumentaría uno o dos grados la temperatura, los más afectados vamos a ser los de la zona sur del Perú, porque la frecuencia de las lluvias va a disminuir, ya somos una cuenca seca, vamos a ser una cuenca mucho más seca. Explicó que se debería mejorar el tema de eficiencia en el consumo del agua, en mineras como Sauder Perú, ya que a diferencia de Minsur, que solo consume 10 litros por segundo de agua, esta empresa consume mucho más. El caso de Minsur es un caso especial porque los consumos de agua que tiene son bastante bajos, no llegan ni a 10 litros por segundo. Yo creo que donde debemos trabajar más el tema de eficiencia es con empresas como Sauder, que tienen mucho mayor consumo, y yo creo que deberían mejorar su tecnología, así como la tiene hoy Minsur. Cabe señalar que no se firmó el acuerdo por el cambio climático, ya que las autoridades no asistieron al evento. Fuster expresó que esperarán a que se definan las nuevas autoridades regionales para suscribir con ellos el acuerdo climático regional y enviarlo a Lima para el COP20. De la misma forma, lamentó que las autoridades no hayan asistido a esta actividad y no tomen interés a una problemática ambiental tan importante.